Es tu realidad Y elimina tu actitud Ese ego Que me clave con la cruz Tus labios gritan Sale de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado cuantar No te he vuelto a ser infiel De a tus celos Piense en el que no es orgullo Que no me haga más Si no hay un juego Háblame aunque sea por odio El corazón que lo riquido Por un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo no te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quiero Mami, yo me quiero Dame una mentita con deseo Yo me quiero, amor Y yo me quiero Si tú quieres Yo espero De seguro De seguro De seguro De seguro De seguro Hasta el segundo Algo No se re Fínseme que no es orgullo Que no me amas y que no eres juego Pero háblame aunque sea en tu odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Mas no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quiero, mami, yo me quiero Dame una milaguita que te sea Yo me quiero, mami, yo me quiero Si tú quieres, yo supero ese perdón Y que sí, mi brazo Ay, chichi Si te fuera cuando Mami, yo me quedo, mami, yo me quedo De tanto serenatas en las mañanas Yo me quiero, mami, yo me quedo Mami, yo me quedo, mami, yo me quedo Mami, yo me quedo, mami, yo me quedo